¿Cómo? Introduce el segundo término de una comparación de igualdad, se utiliza en comparaciones de cualidades, y también cuando se contraponen acciones, situaciones, etc. Introduce una oración que indica el modo de suceder o de ser de algo. Introduce una oración que establece una comparación entre una opinión, una afirmación, una suposición, etc., anteriores y lo expresado por la oración principal que confirma esta opinión o afirmación. Indica una equivalencia o relación de semejanza aproximada. Introduce una oración que indica la causa de lo que se expresa en la oración principal, a la cual antecede, se utiliza cuando la causa se concibe de algún modo como una justificación de la oración principal. Con verbos en subjuntivo, introduce una oración que indica un hecho hipotético cuya realización implica necesariamente la realización de lo que se expresa en la oración principal. Con un nombre sin artículo, indica que la persona o cosa designada por éste se considera solamente en el aspecto que se menciona. Indica que algo o alguien es o actúa en la condición, función, cargo, etc., que se menciona. Se utiliza para introducir un ejemplo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.